Bueno, está recibiendo muchas críticas en la Casa Real con todo lo que está pasando alrededor. ¿Qué te parece? ¿Se lo están ganando a pulso? Se lo están ganando a pulso. Es lógico, es lógico. La gente llega un momento que ya no, porque se ha juntado. De repente, es como si se hubiera abierto la caja de truenos, la caja de Pandora, y sale a relucir todo eso que se ha tapado, se ha tapado, se ha tapado, siempre porque no se podía hablar. Entonces, pues bueno, ahora está saliendo, empezó Urdangarín, y ahora cada vez sale más basura, porque eso se están levantando las alfombras, se está saliendo basura por todos los sitios. Esta actitud de irse a cazar elefantes, pobres elefantes, en un momento tan duro y tan difícil para el país, en un momento que se están discutiendo los presupuestos, que se están discutiendo muchos problemas, su sitio es aquí. La monarquía tiene que ser ejemplarizante, tienen todos los privilegios, pero también tienen que cumplir con muchas obligaciones que no les gustará. La primera, hacer un matrimonio de Estado que convenga la corona, y otras muchas, y estar ahí, porque tienen también toda su vida resuelta y mantenidos por todos los españoles. Entonces, han hecho cosas buenas, el rey Juan Carlos, indudablemente, sobre todo como embajador y negociador, ha sido muy bueno, pero luego yo en su vida privada no me meto, eso lo tendrá que arreglar con su mujer, todos sabemos cómo son los borbones, y bueno, lo que pasa es que yo comprendo que aquí la verdadera heroína ha sido la reina, aguantando todo lo que ha aguantado, siempre con una sonrisa, por su hijo y por su familia y por la monarquía. Se ha dicho incluso que el rey tiene un amante cada vez. Yo no me quiero meter en esos charcos, pero es evidente, ya se ha dicho ahora, se sabía, pero ahora se ha dicho, pero vamos, no es la primera, ha habido muchas. Y la reina ha venido a verla al hospital, bueno, tardó tres días en llegar. La reina cumple con su obligación, ha venido cuando le ha venido bien a ella, cuando ha podido y hace muy bien, ya tiene otras que le cuiden. Por todo lo que está pasando, hay mucha gente que habla de que sería necesaria una dedicación. Mira, creo que en este momento es bastante inoportuno, ya veremos con el tiempo lo que pasa, pero creo que ahora de momento que nos quedemos quietos, parados, porque tenemos demasiados problemas. Y yo no soy monárquica, pero creo que es el peor momento para, no sé, empezar con otro problema más, ¿sabes? Vamos a dejarlo así, stand-by, que si se tiene que caer, se caerá por sí solo. Y si no, pues bueno, que sigan, porque también han hecho algunos servicios muy buenos para España. ¿Y crees que don Felipe estaría preparado en un momento dado para...? Pues no lo sé, yo ya no creo que están ahí preparados hasta que no lo vea, ¿sabes? También creía que otras personas estaban muy preparadas y ahora estoy viendo actuaciones que no me gustan nada. Gracias. 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 Gracias.